Hola gente, soy MayiJuanlo Sí, sé que ahora tendría que estar el vídeo de TocaRexyver2 de la tercera temporada pero es que tengo que comentar unos problemillas que he tenido y tal He tenido peces y problemas, se me han borrado muchas cosas sobre todo las carpetas, los programas se lo de menos pero se me han borrado un montón de carpetas y he perdido casi todos los vídeos que he tenido guardados de que había hecho y nada, el vídeo de TocaRexyver2 no está editado, lo siento hoy ahora tengo en el list que tengo deberes y tal y no me cuadra aún para poder editarlo y tal y eso, pero de todas formas es un gran vídeo, el de hoy bueno chicos, espero que os guste el vídeo y nada, lo siento, ¿vale? venga, hasta luego Mierda, soy gilipollas macho ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de temerario! Hola gente de YouTube pues nada que estamos ya aquí, que hemos vuelto hemos dejado ya, vamos a empezar la tercera temporada hemos dejado las otras dos temporadas atrás y no hay que más vamos a continuar a ver, TocaRexyver2 es una competición que a mí me encanta el piloto peor clasificado de cada campeonato será eliminado al final de cada campeonato será eliminado que ese es el objetivo de la temporada el objetivo del campeonato supera al menos a uno de los dos pilotos del SART Team que participan en esta competición pues vale, como yo ya me he ojeado las carreras que iba a ver porque para grabar lo voy a que iba a ver jodido lo que voy a hacer, voy a ser voy a grabar hoy la de Hockenheim otro día grabo la de la de Adria ¿qué pone ahí? Adria Riesways Riesway joder macho, no sé leer yo en inglés me va a matar mi profesora como vea esto la tercera ¿sabes? otro día era el Wolverine otro día era el Speedbit voy a ir más lento con el TocaRexyver2 pero si no los vídeos hacen muy largos y luego también no me gusta tampoco que sean los vídeos a mí muy largos así que de momento vamos a probar a grabar una carrera y si veo que igual es corto el vídeo y tal la grabamos de dos en dos pero de momento hay uno bueno Hockenheim Alemania bueno Alemania normal es el DTM es el campeonato alemán de turismos pues nada tenemos el DTM terceros ¿alguien nos dicen? no soy el Wolverine vale hay que superar a los dos tarugos que tengo de rivales en el campeonato frena 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 ya empezamos macho se pega 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 ala ala tienen un toque aaaaaaa duro hostia a lo más a lo más a mierda soy gilipollas macho aaa aaa hijo de Temerario Joder macho, lo que cuesta Contra el puto coche cuando estás Rompeado Vamos, vamos Pst, pst, pst Me, me, me Pregamos, ¿no? Joder macho O va muy lento O se llope muy rápido Vamos Uno Uno Vamos 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 Uno por la izquierda Uy que me pasa macho Jajaja Se pega, se pega, se pega Si es que frenáis donde no tenéis que frenar Se pega, se pega, lo va a adelantar Lo va a adelantar, lo va a adelantar Farber se... A ver Vamos, vamos a por Farber Es uno de nuestros rivales Y el otro es Franz Kahn Si no me equivoco Vamos Segunda vuelta Vamos octavos Frenamos No la jugamos por fuera Super pasada por fuera Super pasada Ala, 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 ala Pongo quinto, quinto, quinto Y he pasado a Farber y a Kahn Señor Radial Andavido Espectacular Bueno, pasamos a Leodafone A ver Uy, eso era jugársela mucho ¿Dónde está Leodafone, macho? Ay, hijo de frota Vale, entre yo que también le he cerrado La puerta y demás Se ocupa ese lanzo de carrera Eh Vamos, macho Ala, ala Me ha quedado frenado ahí Extrañamente, macho No sé, tíos Ala ¿Qué te crees que no lo sé? Vamos Entre los dos, entre los dos, entre los dos Uno por aquí, uno por aquí Frenamos tarde Adelantamos a Farber Este no sé de dónde coño ha salido Lo puedo, lo puedo pasar Lo paso Lo paso Vale Frenamos, frenamos, frenamos Frenamos, que nos pasamos Hola, hola Hola, hola Se ha puesto primero el deudazón, pero Qué barbaridad Venga, ¿cómo podemos ganar nosotros? No sé por qué frenan ahí Porque pierden mucho tiempo ellos No sé por qué frenan ahí, porque pierden mucho tiempo ellos Vamos Hola Me ha cruzado Vamos 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 Se frena Voy a pasar por fuera Me la juego Sí, sí Oh Sí, baby Estamos bien en Hockenheim Mierda Nunca cantes victoria antes de tiempo Bien Se ha jodido Continuar el escape Vamos a dejarlo aquí Y eso, gente Se deja esto aquí Le voy a dar a retirarse del campeonato Que creo que no pasa nada ¿Ves? Se queda con los 10 puntos de ahí Y las siguientes Adria Reis Güey Y eso, volvamos a la caravana Bueno, gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero... Espero que os haya gustado verme ahí pasar apuros Un DTM Y demás Ya sabéis, si os gusta el vídeo Os dais a like favoritos Me encanta este juego Me encanta la Fórmula 1 Me encanta todo lo relacionado con el deporte y motor No sé a qué coña acaba de venir esto Pero bueno, así se acaba el vídeo Un saludote, gente Hasta luego